파x2, soy de Copy bélico y soy de N это grief р pea eh, continuamos dois avis antes ehh por si algunos lo saben estamos en vivo tambien en twitch osea ya avance, no navance, pero pero osea solo salí de aquí ya metí en cuenta que no se va a grabar Llamadita Zoe Zoe, ¿no? ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Qué? Vale Menudo Vale, estamos de vuelta Como dato, terminé transmisión de Twitch porque... Bueno, parece que cuando vi grabar ya empezó lo feito, así que creo que mejor vamos a grabar normal, ¿vale? Ajá, vamos a abrir acá Aquí hay uno de ganzúa Jake, no sé dónde... Ah, es donde dice la moneda, por eso lo voy a dar Jake, no tengo ni idea de dónde está, ¿vale? Como lo dije en el video, sí, mi opinión fue lo anterior No me... O sea, ya jugué este juego, ya lo terminé Pues la verdad no me acuerdo de qué... De todos, ¿sabes? O sea, es como todos los dos, no me acuerdo Vamos a ver eso No sé quién es, pero vaya cara de... ¿Qué? 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 No sé si lo que da antes con su mujer Jack... Ah, Jack... Jake, Jack... Y Margaret... ¿Qué? 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 ¿Nuestra zona para acá? Ah... Necesito... Un coso para ver allá ¿De dónde voy? ¡Eh, eh, policía! Ah, es que... Esperad, es que... ¡Es aquí! ¡Abra! Tiene que ayudarme Eh, un momento A ver, ¿vive usted aquí? ¿Es esta su casa? ¿Qué? Yo no, no Vale, mire, hemos recibido avisos de personas desaparecidas No lo entiende, tengo que salir de aquí Cálmese No me está escuchando, aquí hay un puñado de fanáticos tratando de matarme Bien, déjeme decirle algo La situación en la que se encuentra es un tanto sospechosa, ¿no? ¿Está de broma? Como le iba diciendo, tenemos a varios desaparecidos Y no puedo descartar que un extraño como usted esté implicado Vale, le contaré lo que sé Bien, eso es lo mejor Nos vemos en el garaje, allí hablamos Espere Présteme su arma Debe haber perdido la cabeza Mire Oficial Ayúdame Vale Ayúdame ¿Quiere ver mi esquela en los periódicos? ¿O quiere ser el héroe que me salvó la vida? ¿Un triste cuchillo? Vale, tengo un cuchillo Vale, bueno, ya tenemos el cuchillo Sí, es cierto porque El arma lo tenemos ahorita Lo vamos a tener Así que voy a agarrar este Porque La verdad no me va a perder Voy a agarrar este, pero ¿Puedo quitarme sus balas? Lo hacemos ahí porque O sea, quiero agarrar todo lo del juego Lo normal lo juego, ¿vale? Vale, vamos al garaje Ya rompí todos los minuquitos Ya rompemos Policía Tenemos que salir de aquí Antes tiene que decirme ¿Qué hace aquí a estas horas? ¿Yo? ¿Y usted? Es mi trabajo ¿Por qué no me dice la verdad? Respóndame ya Aunque se lo cuente no me creería Inténtenlo Eh, sube la puerta Espera Espera Como va Como va, por eso como voy a morir Hostia ¿La arma, me da la arma? a la mierda, voy a matarlo Jack, por favor Jack ¿Tú casas ahí? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué contra ellos! ¡Voy a tomar ellos! ¡Voy a tomar Jack! ¿Vale? ¡Caguen, tu madre Jack! ¡Entramos, entramos, entramos, entramos! ¡Entramos! ¡No, nada tú! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué fuerte, ¿no? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo? ¡Error de guardar por ti! ¿Pero cómo? Vale, eh... ¡Hostia! Tengo miedo de que no se esté guardando nada, ¿sabes? O sea, video como tal, sí, pero... Pero, vamos a ver aquí, o sea, el video si está así se está grabando, pero guardado como tal... ¡Oh, llor de guardar! ¡Oh! ¡Están simbETH jätte! ¡No, cuidado! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¿Qué coño hace ya? ¿Qué es tu madre? ¡Voy para acá! ¡Tengo la llave! No sé en qué momento tengo que ir al carro No sé en qué momento tengo que ir al carro No me queda sin palabras, voy a entrar al carro No, no me queda Me cae en tu madre ¿Pero cómo quieren que lo haga? No, no No sé ni qué dicen ¡Me cae en tu madre! Vale, lo primí antes Que él Vale, vale, vale Vale, lo primí antes Lo primí antes Me cae Jack Lo logré No sé ni cómo era ¡Di sea! ¡Di sea! ¡Hostia, Jack! ¿Di sea Jack? No son estas ya, espero ¡Este yo aquí! ¡Mira! ¡7-7-7-7! ¡Vegena! ¡Joder! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Acabemos con esto tú y yo! ¡No! ¡Pero yo no estoy acelerando! ¡Sí! ¡Vamos a dar un paseo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ya! ¿Cómo? ¿Estoy bien? Es que sigo yo No sé levantar y no tengo condición ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pero, velo, velo! ¡V chịu! ¡Vaya x3mm! ¡Mira lo que has hecho hijo de perra! ¡Jejejeuu! ¡¡Qué final! ¡No le digas que mori! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no otro lado. Necesito ponerlo acá. Aquí tiene la escopeta, pero... Sí, Branca se la guardó. Ahorita yo voy a... Ahorita yo voy a guardar una niña. Esa es la tal Evelyn. Es de 2014. 2014 está aquí entonces. Son tres años que vivía esta desaparición de 2014. 2014 está bien. ¿Qué pasó en 2014? Lo del... Terra Rige, ¿no? ¿Pasó? No. No, pasó lo de Vendetta. Vendetta pasó en 2014. Y aquí tengo que poner los que se perro, espero. Me dice que Jake va a estar por acá. Vale, no está. Vale. Guardamos, vamos a guardar, vamos a guardar. ¿Qué onda? ¿No me deja guardar? ¿Qué onda? Ahí estamos aquí de vuelta, vamos a ir a... ¿Quieres esta vaina de acá? O ponerlo de una vez. No he guardado, no he guardado. No, la verdad no sé por qué no he guardado esto. Aquí, 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 aquí. Sí, aquí, aquí. No, no sé por qué no he guardado. Sí, ¿qué es mi habitación? ¿Esto qué es? ¿Querdan? por cuidar del perro van a comprar vamos a ponerle una vez a mí me dice que ya se paró y nos andás escuchando con él espere y no vale, pegamos uno los demás vamos a hacerlos ya en el siguiente video, vale creo que podemos avanzar un poco más solo déjame grabar grabar, es de guardar dime que puedo grabar vale, puedo grabar vale, por lo menos ya guardamos acá reúnen las cabezas y se sale a Patty pero van arriba, no he checado que puerta está abierta vamos a avanzar un poco más creo que podemos abrir esta puerta salimos al Patty y ya nos quedamos fuera para el siguiente episodio tiene una puerta abierta ¿no? eso no es que se puede abrir pero si no se está bueno, esta es la puta de verga escuché, paso, suena, amigos esta puerta está abierta se puede abrir señora señora ¿qué ve? no creo que es por quien de Jack, ¿sabes? ahí está ahí Margaret apete, apete, apete vale, ahí está ahí Margaret está bien nos está buscando no tengo munición quisiera munición tengo munición, perfecto me quito a abrir me quito a esto nada acá aquí vamos al baño nada acá me llevo esto una antigua dicen que había aquí tomado esto esto de madera creo que ya sepa dónde es me encanta más de Jack mi pequeña nos ha bendecido y siempre llevo este regalo contigo este regalo el que tengo aquí colgado lo llevo que familia lo que en resumen significa que estás jodido Heide creo que la debo poner eso es aquí solo, solo, solo sé que es aquí ahí está la forma ¿no? esa no? ahí está hay un momento que van a me enseñaban el teléfono ¿vale? construyó esto son espados no, son espados pensé que eran espados ya es que va muy rápido es que va muy rápido es increíble ya creo que para aquí no llega según yo no llega para acá por el lado esto se quita pero hace que yo considera poco aquí no puedo abrir necesito ya de cuervo es que hasta aquí ahora quiero tomar y todo esto vamos a cuidar para hacer espacio vale si los pasos de dicen a veces pienso que son los míos ¿sabes? los pasos de dicen a veces pienso que son mis pasos y que un momento igual todo ahí diría que lo dejo un niño si, claramente dice el marido y mujer de vacaciones el marido fue un un éxito es el número doce porque que sea la mujer no lo fue así que no lo hace no lo hace no lo hace están lo mismo que haces son los niños son los niños son los niños son los niños pero creo que han anotado cuánto no sé qué es eso la neta no sé qué es no lo veo por deben ser las víctimas vaya ya sé ya sé quién se va a aparecer ya sé quién se va a aparecer ay Dios mío vamos vamos rápido oh Dios mío viene el humor humor como se llama humor no algo de si yo vamos a ir de humor gorgos no no se me ha guardado no se me ha guardado bueno si te hubiera abrir ahí lo quería 3 no se me ha guardado no se me ha guardado eso es lo que me ha estado buscando pero a lo mejor es tu oportunidad para escapar para salir tienes que encontrar las arribas la cabeza una sala de dissección subterránea consigue la es un poco más sería en el subterráneo hay una pero dónde está la otra o sea ya tengo una faltan dos y en el subterráneo hay una y la otra donde la consigo vamos a guardar esto porque no me sirve todavía la munición vamos a guardar vamos a guardar vamos un poco es que no me sale la la zona de abajo no me sale la zona de abajo vamos ya vamos 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 Demoformo o... Demogorgon ¿Cómo te llamas? ¿Me caen tu madre? O Lomorgo, ¿no? ¿Se llama? ¿Hay otro? ¿Me caen tu madre? ¡Miebre! No te proteges, ¿eh? No te proteges, ¿eh? ¡No! Hostia, madre, que feo, ¿eh? Hostia, ¿me compramos? No hay nada... Está cerrado, increíble... No voy ya ¡Tamaro! ¡Ah! Ah, bueno... No había nada... Lucas, he cogido el tipo... Al tipo que se empeña en escapar... No había nada... De la izquierda del todo... Para que no se vuelva... Se vuelva cuando esté listo... 3A y una huella... No, no hay nada... ¿Cómo? ¿Han abierto? Con su chico... 3A... Una mano... 3A... Ese no es... Ese no es... Ese es... Tamara... Un salvador... Zoom... Aquí abrí este, ¿eh? Aquí abrí este... ¿Cómo que es 3A? A ver 3A Y una huella 1, 2, 3 Una huella No, en verdad Si solo es este y este Ahora Ah, lo abrí ¿Cómo que A? ¿Aquí tiene una A? Ah, Tama 3A Tama, era Una A, una A Esta huella Lara 2A Me cae en tu madre Esto más grave Me cae en tu madre Y ese tiene Me cae en tu madre Morte Oh, que mata, que mata Me cae en tu madre ¡No! 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 No, 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 no Se van a ver uno Vamos a la salida, vamos a la salida Creo que desaparece Y... Y viene a volver a aparecer ¡Vamos a la salida! ¡Que vende! ¡Vamos a la salida! ¡Vamos! ¡Vamos a la salida! Pero creo que sigue este que lo matamos Creo que sigue este que lo matamos Ah no Lleve a la sala de destrucción Ay que madre, viene, viene Vámonos Vámonos de regreso Vámonos de regreso Muy fuerte, eh Hostia, madre Está muy enojado Me gusta la verdad Me gusta la verdad Toda esta canción Vamos a guardar Vamos a guardar Ay, vamos a guardar Por si muero ¿Ahorita dónde hay que ir? A la sala de destrucción Bueno, yo tengo la llave Creo que se puede mover Creo que hoy saldremos de esta casa Se ha apurado Vale, pero por aquí no creo que sea Vale, por aquí es para cortar caminos Lo hay re bien Mapa, mapa Agarro bien esto Vamos a ver aquí una vez ¿Qué es esto? Ya, escorpión Vale Tan suba Y ahora va Vale, vamos a utilizar Sala de sección Sala de sección Está al lado Ah, sí, sí Bueno, sí, sí Estamos cortando Es otro Otro pasadizo Escopeta Creo que no lo tengo Vale, la llave Esta no me lo tengo ¿La quiero tengo? ¿La escorpión? Está al otro lado La sala de sección Ahí peleamos con Quita, quita, quita Y peleamos con Con papá otra vez, ¿no? ¿Lo agarra esto? No sé si lo agarra ¡Tú madre! No, no, no No agarra ¡Hostia, tú madre! ¡Quita, quita, quita! ¡Quita, guarro! ¡Ahí, la puerta! ¿Dónde está? ¡Me quedan tú, madre Santos! Está toda la familia, ¿eh? ¡Escuro! ¡Aquí está! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre, abre! ¡Ay, te muero! ¡No, no, no! ¡Que muero, que muero, que muero! Está toda la familia, ¿eh? Está toda la familia ¿Dónde está la sala? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, a parte, a parte! ¡Aparte, a parte! ¡Tomo! ¿Qué podemos hacer, verdad? ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay, ay! ¡Ajá! ¡Y ahora va ella y dice que al serás su padre! ¡No, no, 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 no! ¡Le encontraré! ¡Este policía tú! ¡Y le haré sufrir! ¡Y tú, a mí, a mí... No tengo balas. ¿No viste que ya debió haber conseguido un escopeta? No tengo balas. Ya le voy a conseguir un escopeta, claramente. Voy a regresar. Voy a regresar y... Vamos a buscar la escopeta. Ahí se ve. Ahí se ve. Ahí se ve. Pero antes vamos a abrir acá. Vamos a retornar este rápido. Se ve. Vale. ¡Hostia! Está de la pared. Me encanta, madre. Voy a guardar. Voy a guardar. Voy a guardar. No, no, no. Voy a guardar. Ay, Dios mío. La escopeta ya la iba a haber conseguido. Eso estoy seguro. La escopeta ya la iba a haber conseguido. La que yo tengo abre la puerta de aquí, ¿no? Me caga en tu madre. Sí, abre. Abre, 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 abre. Me cago en tu madre. Me cago en tu madre. Gracias por darle un bufón. Cierro. Vale, aquí es el escopeta, pero... Voy a agarrar. Voy a agarrar. Vámonos. Vámonos, ya tenemos la llave. Vámonos. Creo que hay una puerta. Que se abre con el escopeta, ¿no? La abuela ya no está. Este serpiente. Estaba por acá, como. A ver, Jack no puede estar acá. O sea, estaba allá abajo. Como que está aquí y me ando percibiendo por acá. Será ilógico. ¿Sabes? Espero que no. Aquí está, aquí está, aquí está. Si no me equivoco, aquí está la puerta. Sí, aquí está la puerta. Sí, aquí está la puerta. Sí, aquí está la puerta. Vale. Estoy cansado de perseguir por el patio a todos estos imbéciles. La próxima vez que nuestros invitados escape es que al menos todo ese perro para que no puedan salir. Libre en la sala de recreo. Bueno, libre en la sala de recreo. ¿Cómo es la sala de recreo? No. Sala de recreo. Sala de disecciones acá. Sala de trofeos. Ese es... Cuervo. Sala de estar. Sala de recreo. Ah, por acá, por acá, por acá no. Libro. No le da. Saca al hippie también al revés. Estoy en la sala de recreo, vale. Estoy en la sala de recreo. ¿Dónde está? Está aquí el Libro. Está una cinta. Cuerda la voy a ver. ¿La damos el siguiente? Aquí está, aquí está el Libro. Aquí está el Libro. Me lo llevo. Me puedo llevarlo. Vamos a ver la cinta Oh no, conseguimos ya gas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver la cinta Aquí vamos a jugar también Aquí vamos a jugar también Mira, Winters Mi mamá Si encuentras esto Sé que no puedo esperar mucho de ti Notas lo ocurrido De lo que hice Pero solo quiero que sepas Que no era yo Yo no sé lo que pasó Tengo tantas cosas que explicar Ahí estás Nos has dado un susto de muerte, jovencita Hola, hola O sea, una cosa Margarle Que no estaba allá afuera Era nosotros que estaba buscando O sea, mía, ¿no? Que estaba buscando Aquí no tengo idea de cómo No Por aquí, mamá No Ahí, ¿sabes? ¡Me canto, madre! Debo esconderme Debo esconderme ¿Por qué me haces pasar por esto? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? Te he invitado a mi casa Te he dado de comer A ver, a ver ¿Qué le voy a ir para acá? No No Vete, vete por ahí Vete por ahí Pero no tiene idea No sé si es que... Vale Pasa lo que pase No tengo que dejar que... Esta casa ha visto más batallas de las que te invadimos. ¿Lo veis ahí? No, aquí, ¿verdad? Espero que no lo vean. No sé lo que tú y Zoe estáis tramando. Sé que sois cómplices. ¿Crees que no sé lo que queréis hacer con ese chico, Ethan? Mira, eso pasó casi ahorita, ¿no? Escuchen los corazones de mía, ¿eh? No sé si lo escuchan. No, no, no vengas aquí. Siempre vengas aquí, por favor. Vengas aquí. ¿Cómo que vengas aquí? ¿Cómo que vengas aquí? Te lo vengas robado, ¿eh? Te lo vengas robado. Te lo vengas robado. Creo que aquí está hecho porque me queda aquí, ¿vale? Ya veo ahí. Le veo el trasero, ¿eh? ¿Se lo vengas? No, me imagino que sí. Esto lo voy a ver. Yo lo vengo. Yo lo vengo. No, no, que viene, que viene, que viene. Que viene, que viene. Voy a alimentar a mis pequeños contigo y a fertilizar el jardín con tus restos. O sea, miya no está infectada. O sea, si está infectada, pues no tanto, ¿no? Abrimos nuestro hogar. Abrimos nuestros corazones. ¿Y qué haces tú? O sea, miya no está infectada, ¿no? Vamos a hacer esto. Bien, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Dame la vuelta. No. ¿Por acá? Vale, lo tengo. Vamos por acá, vamos por acá. Bueno. O sea, nos dice esconder, no dejemos que Margar nos atrape, pero no sé, creo que nos va a atrapar. Pero ya es parte del estudio de lo último. Porque eso, ¿cómo hacer? Hay que buscarlo con Ethan. Creo que no está ahí. Creo que Margar nos atrape. Ah. El idiota, no sé, de Lucas o de Zoe. Lo dejó ahí. Y fue que la tal niña escapó, ¿no? ¿Ves? ¿Cómo? ¡Uy! ¡Uy! ¡Tú, tú, tú! ¡Todo lo que te pedimos! ¡Es que aceptes su puto regalo! ¡¿Qué regalo?! Ese fue un regalo de cumpleaños o algo. ¡Pero es que no hay ningún regalo! Fai, urlah! ¡Abrázanos! ¡No! ¡Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido! ¡No, no, 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 no! ¡Ni se te ocurra enterar tu parte de la culpa! ¡Por ahí no hay salida, señorita! ¡Ya veo, ya veo! ¿Dónde voy? ¿Está muy oscuro ya todo? No veo nada No sé qué hacer ¡Ah, estamos nosotros con... Niña este, ¿eh? ¡Dijos monos! ¡Ida! ¡O sea! ¡Fea! ¿A dónde crees que vas? ¡Ida! ¡Por favor, ayúdame! ¡Ayuda, ¡es allá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te han hecho, mía? Bueno, esto lo puedes echar ya, ¿no? Bueno, vamos a buscar la escopeta Vamos a poner la cabeza Vale Vamos por la escopeta Ahora dejamos... ¿Listo? ¿Eso no? Sí Bueno, ahora sí, regresamos ... ... ¿No? Guardamos Y creo que vamos a dejarlo por acá Muchísimas gracias a todos por ver el video Suscribirse al canal Por la parte de Instagram Comen Ya en el siguiente video vamos a conseguir la última cabeza Y nos vamos de aquí Vamos a tener la batalla con Jack y con Margaret Si no estoy mal En el siguiente episodio Y bueno eso es todo Les recuerdo que tengo un Facebook Twitter Un Discord Y un Twitch Que ya estoy empezando a hacer más directitos Que entren allá En el directito Eso es todo amigos Y nos vemos En un Próximo Vídeo Amigos Chau chau Música 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 ¡Suscríbete al canal!